¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera la fecha que se oí! ¡De la paz se va a caer y vivir! ¡Eso es el pueblo de México! ¡Eso es el pueblo de Dios! ¡Eso es el pueblo de Dios que se construyó! ¡A por su sangre, en su sangre enemigo! ¡Profanar con su sangre!